Una sopita de origen italiano que llevó a Perú para quedarse con nosotros. Nuestro delicioso menestrón. ¿Están listos? Aquí tenemos pecho de res, vamos a cortarlo en trozos medianos. Puede ser oso buco, puede ser guiso, puede ser asado de tira, cualquiera de los tres funciona bien. Lo cortamos en trozos y lo reservamos. En una olla grande con 4 litros de agua hirviendo ponemos una cucharada de sal. Mezclamos bien y le ponemos 5 dientes de ajo para que agarre sabor el agua. Agregamos la carne, siempre pegada a la olla y con mucho cuidado para que no salpique y te vayas a quemar. No te olvides de la sal y en este punto es muy importante. Vamos a tapar la olla y que se cocine a fuego lento por 2 horas. Toma tiempo pero vale la pena. Destapamos y la carne ya debe estar tierna. Entonces le ponemos el choclo cortado en rodajas. Le ponemos yuca en trozos. Y también le ponemos zanahoria. Una zanahoria mediana cortada en cubitos. Zapallo magre en cubos para que le dé cuerpo a la sopa. Y un poco de poro picado finamente. Mezclamos bien, si quieres también le puedes poner un poquito de apio, depende de ti. Y ahora vamos a tapar la olla nuevamente y que se cocine a fuego lento por 20 minutos. Pasado el tiempo le ponemos un poquito de sal. Aquí ya más o menos tienes que tener el punto de sal exacto. Frejoles frescos, arvejas frescas, habas al gusto, ya limpias, ya partidas y también le ponemos fideo canuto o pene rigate. Vamos a mezclar nuevamente, que se sumerja todo. Hay que hidratar bien esa pasta. Y que se cocine por 10 minutos a fuego lento. Si gustas, presiona el zapallo contra la olla para darle más textura a la sopa. Es un truquito para que tenga más cuerpo, más color. Para la salsa, media cebolla cortada en trozos irregulares. Tres dientes de ajo y un poquito de aceite. Vamos a sofreír esto por 10 minutos. Hasta caramelizar el ajo y la cebolla. Luego lo dejamos enfriar, muy importante esto, no queremos que se oxide la albahaca. Y la ponemos en la licuadora. Ahora, junto al queso parmesano, o si no tienes parmesano, puede ser queso fresco. Siempre cortado en trocitos. Le ponemos albahaca fresca, solamente las hojas, porque te puede amargar la salsa si le ponen los tallos. Ahí van las hojitas de albahaca. Le ponemos leche evaporada, un cuarto de taza nada más para que ayude a licuar. Tres cucharadas de aceite de oliva. Licuamos bien, que se haga una pasta homogénea. Y esta salsita la ponemos dentro de la sopa. Ya tiene que estar apagada la olla, por si acaso. Vamos a mezclar bien esto, hasta que tenga un color uniforme. Toda la sopa esté de color verde. Y en este punto solo nos queda emplatar. Siempre el caldo calientito. Le pones la carne encima, que ya está suavecita. Bastante caldo, como tiene que ser. Decoramos con queso fresco, o queso parmesano rallado. Una hojita de albahaca. Y si quieres, unas gotitas de aceite de oliva. Y eso es todo señores. Disfruten la sopita, prepárenla en casa. Y por favor, cuéntenos si quieren la receta de la sopa italiana, que es el origen de esta sopa, el minestrone. Hasta la próxima chicos, cuídense mucho.